Digno y santo el Cordero y moda de la cruz Un nuevo canto levantaremos Digno y santo el Cordero y moda de la cruz Un nuevo canto levantaremos Al que en su trono está Santo, santo, santo Dios todo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta Osana, gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré De un arco iris Estás vestido Tu voz te suena Como los sueños Recibe honor y gloria Poder y majestad A ti el único red Santo, santo, santo Dios todo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta Osana, gran yo soy Tú eres mi todo Tú eres mi todo Y yo te adoraré Lo tan grandioso Asombroso Con solo decir Jesús Cristo tu nombre es grande Fuente y nada gota de Tu misterio glorioso es Santo, santo, santo Dios solo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh sana, grande soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh sana, gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Y yo te adoraré Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta La creación te canta Oh sana, grande soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!